Regresa a las clases. Y con ellas, las preguntas. ¿Cuál es la conexión más rápida? Internet por fibra de Mega, obvio. ¿Y el sistema de TV más inteligente? Simple. XView Plus. Disculpe, ¿la promo incluye algo más? Sí, una membresía de Amazon Prime con todo. ¿Trae Prime Video? Con todo su contenido. ¿Envíos gratis? Claro. ¿Amazon Music? Dijo con todo. Sí, también incluye Rappi Pro. El regreso a clases es con todo. Disfruta Mega con Amazon Prime. ¡Gracias!